El tratoso accidente de tránsito ocurrió en el distrito de Atevitarte. Un camión de carga que transportaba apoyos se quedó atascado allí en el arco de la urbanización Salamanca. Tenemos información con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Ojo, esta es la segunda vez que la estructura es siniestrada por un vehículo de este tipo. Compañero, buenas tardes. Nos encontramos en el conocido arco de Salamanca, en el distrito de Ate, muy cerca a la avenida Circunvalación, donde ha ocurrido este accidente bastante aparatoso. Un camión, un enorme camión que trasladaba jabas de pollos, ha impactado de manera brutal contra este conocido arco que da ingreso a la zona de Salamanca. Nos encontramos justamente con el copiloto Caballero. Usted me comentaba que ustedes llegan a esta zona por una indicación. Exactamente. Nosotros llegamos por la indicación que teníamos un percance con un auto que le habíamos rozado y no quería solucionar a la señorita. Entonces lo llamó a un efectivo policial y el efectivo policial nos intervinió y nos dijo si no hay arreglo aquí, nos vamos a ir a la comisaría. Se vino con su motocicleta, cuadró al frente, cerró la calle auxiliar y se paró en medio del peatón a indicarme. Yo confiado a él, no bajé porque yo era el copiloto, no bajé a percatarme del arco y pasó lo que pasó. Por ahora no hay ningún herido, afortunadamente, y el conductor se encuentra en la comisaría del sector. Es la información que tenemos, compañeros, a esta hora de la tarde. Adelante con ustedes en estudio.